Hoy, sobre todo en algo que había venido siendo algo positivo del equipo, que era el pase, la parte técnica, la finura en el ejercicio del control. Hoy se ve un equipo un poco complejo en ese sentido. ¿Por qué le costó tanto el equipo hoy? Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que Junior fue superado. Fue superado por un Fortaleza que encontró la apertura del marcador muy rápido y creo que no nos repusimos de ese golpe del primer gol, porque Fortaleza tuvo varias oportunidades de gol en el primer tiempo. Nosotros nunca nos encontramos, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tratamos de reaccionar, pero nos faltó muchísimo más. Yo escuchando la pregunta que hacías ahora a Herrera, es cierto, nosotros somos un equipo que normalmente estamos con una alta posesión, tanto de local y de visitante, y hoy no pudimos. Los controles se nos iban largo, las distancias no las tomábamos como debía ser. La verdad es que hay que felicitar también a Fortaleza porque hizo un gran trabajo y ganó bien. Buenas noches. Bueno, yo creo que el rival hizo un gran trabajo. Nosotros siempre, en cada partido, intentamos salir jugando, intentamos mostrar nuestra idea de juego. Lastimosamente el gol llega en un momento donde fue un golpe anímicamente muy duro para el equipo y, como dice el profe, ahí en adelante vinieron algunas opciones de gol de ellos. Nosotros tratamos de jugar largo para tomar posesión de algún rebote más adelante, pero, lasimosamente, pues, en el primer tiempo no se pudo. En el segundo tiempo intentamos buscar un poco más la pelota, no vayamos de pronto, en las jugadas que nos acercamos, a largo también de pronto finalizar, porque ellos se pararon bien y, bueno, eso es lo que yo desde la parte de adentro pude ver del equipo. Siguiente pregunta, Jorge Ceballos, de Robegas Fútbol. Buenas noches, profesor Arturo, Edwin y presentes. Profe, en la antesala del partido yo me hacía varias preguntas. El profesor irá a jugar en Bogotá con su habitual planteamiento 4-2-3-1. El profesor Arturo y su cuerpo técnico optará por el 4-3-3 que utilizó Antemillonarios. Yo estuve muy de acuerdo con ese planteamiento, no salió. Y algunos medios de prensa censuraron esa forma de parar a Junior Antemillonarios, que a mí me pareció completamente válida. Profe, este partido me hace recordar aquel momento de la Copa Centenario en Estados Unidos, a la cual tuve oportunidad de asistir. Jugaban Colombia y Costa Rica, Colombia clasificada, y el profesor Néstor José Pequermann cambió de un todo el 12 titular para poner la suplencia. Eso en el fútbol es criticable y bastante. Entendemos que la rotación es importante, que los torneos internacionales se avecinan, los torneos internacionales se avecinan, y que Junior necesita estar cómodo en la tabla de posiciones para poder atender los compromisos de Liga y de Copa. Mi pregunta, profesor, no fue un error, a pesar de que unidad por unidad eran jugadores que envidiaría a cualquier equipo y que serían titulares con esa nómina, pero sin trabajo competitivo. Porque si bien trabajaron en semana, no se sabía, por lo menos para los medios de prensa, que ese equipo iba a ser el que iba a afrontar el sostenimiento o mantenimiento de Junior en el primer lugar. Su opinión, profesor, ya después del partido, yo le hice mi pensamiento. ¿Usted, después de este juego, considera que acertó, que lo que hizo fue correcto o que se equivocó? Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. La nómina que jugó el partido anterior contra Pasto llevaba tres partidos seguidos, prácticamente con un solo cambio entre partido y partido, la misma nómina, y el grupo sintió el desgaste, sobre todo en ese primer tiempo contra Pasto. Y nosotros consideramos que con la nómina que tiene Junior podíamos darle posibilidades a jugadores que están entrenando, que están esperando su oportunidad. Yo creo que la nómina que sacó Junior hoy para jugar contra Fortaleza era una buena nómina. Pero bueno, nos encontramos también con un buen rival, con un rival que hizo las cosas bastante bien, que nosotros nos equivocamos rápido, a los cinco o seis minutos ya íbamos perdiendo uno a cero, y eso seguramente también cambió los planes. Siguiente pregunta, Alfredo de la Oste, del Bocón Radio. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, profesor Herrera, buenas noches para todos, para todos los presentes. Profe, de los partidos del Junior, que le hemos visto a usted en la raya, y lo decía en el inicio, estaba incómodo, profe. ¿Qué no le gustó del Junior, de este Junior aquí en Bogotá? ¿Qué no le gustó? Y cuando hizo el planteamiento de la línea de tres, profe, le vino el segundo gol. ¿Qué buscaba con ese planteamiento de la línea de tres en el fondo? Bueno, es que en todos los sectores del campo y en todos los momentos del juego, Fortaleza fue superior a nosotros. Ya en el segundo tiempo, en ese cambio, para contestarte la pregunta, la idea nuestra era poder tener nuevamente a Rodríguez y a Marcos como doble nueve y tener dos hombres por la banda, uno Omar y el otro Herrera. Desafortunadamente, se perdió el balón por el lado derecho y él estaba en amplitud y bueno, nos ganaron la banda, tiraron un centro y no pudimos acomodarnos defensivamente. Siguiente pregunta, Carlos Álvarez de Unido 360. Por acá. Profe, buenas tardes, Edwin, buenas tardes. Edwin, se viene el partido contra Deportes Tolima el próximo domingo. ¿Qué correcciones ves con referencia a ese partido, a ese próximo juego? Bueno, como equipo uno a veces tiene partidos buenos, otros no tan buenos. Hoy fue uno que no fue tan bueno, pero siento que el equipo es consciente y ahora que revisemos bien, un poco más profundamente lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, pues vamos a tratar de mejorarlo. De todas maneras, es un equipo que siempre es competitivo, independientemente de quién sea el que juegue. Y eso es lo que vamos a mejorar el siguiente partido, esa misma competencia, esa misma gallardía y esa personalidad para jugar con la pelota, que es a lo que a nosotros nos caracteriza para obtener un buen resultado el próximo partido. Pregunta a continuación, Victoria Rubiano de Nexo Radial. Profe, buenas tardes al jugador. Profe, ¿por qué traer un equipo alterno? ¿No considera que de pronto estará un escenario para sumar puntos? Con eso, ahorita en abrir que empiezan a Libertadores, ya tiene, digamos, un poco más de ventaja con la seguidilla de partidos que vienen. Bueno, ya en la pregunta anterior expliqué que el grupo que venía jugando tenía una carga alta y que nos dimos cuenta que nos había costado el partido anterior ya en condición de local. La nómina que sacamos hoy viene entrenando normalmente y, bueno, también necesitan ellos esa oportunidad de poder ayudarnos a que podamos encontrar los puntos necesarios para clasificar lo más rápido posible. Desafortunadamente, hoy las cosas no salieron, nada nos salió bien hoy y también encontramos un rival en un grandísimo nivel. Siguiente pregunta, José Villanueva de Blue Radio. Profe, buenas tardes. Profe, se vio a Junior Débil por el sector izquierdo. ¿Uno esperaba que en los cambios iba a haber un cambio en el lateral o un refuerzo en ese sector donde llegaron todas las jugadas de fortaleza? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué faltó en esa área? Yo creo que Junior no se vio bien en ningún sector. En izquierda, en la derecha, arriba, abajo. No estuvimos bien. Fue un mal juego nuestro. Pero lo principal es que nosotros como cuerpo técnico y los jugadores que salieron al campo y que están ahí en el camerino saben lo que pasó. Y saben cómo se sienten y saben que tenemos una gran responsabilidad aquí en adelante. Pregunta a continuación, Lerín Chavarro, de Periodismo en Acción. Profe Arturo, buenas noches. Herrera, buenas noches. Mi pregunta va dirigida para El Jugador. Gracias. Gracias.